Soy Sara García Alonso, investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Mi día a día consiste en gestionar una línea de investigación en la que estamos actualmente buscando nuevos fármacos para el cáncer de pulmón y de páncreas y gestiono equipos desde estudiantes de doctorado, de máster y de grado. Recientemente hemos conseguido aislar, purificar y resolver la estructura de una diana molecular en cáncer de pulmón y en cáncer de páncreas y eso nos está permitiendo avanzar en la búsqueda de nuevos fármacos específicos contra estas patologías. Estoy muy orgullosa de ese descubrimiento. Trabajar en el sector público implica cierta estabilidad a la hora también de desarrollar proyectos más a largo plazo. Te permite pensar en nuevas fuentes de financiación, nuevas colaboraciones con otros grupos también, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Proyectos más ambiciosos y también interaccionar con otros grupos del sector. Tengo interés por la investigación desde que era niña porque siempre he sido una persona tremendamente curiosa. Cuando estudié la carrera de biotecnología se fue perfilando mi vocación hacia la investigación oncológica y ahí es donde descubrí que me quería dedicar a ello. Por eso me formé ya con un doctorado y después sigo en la academia como investigadora postdoctoral y ahora científico en el CENIA. Formar parte del sector público en un centro de investigación sí que te permite esa movilidad o incluso cambiar de tercio o especializarte en otro tipo de actividades, quizá más de gestión. Creo que es un puesto bastante cómodo e interesante en el que además puedes devolver a la sociedad lo que se ha invertido en tu formación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!